Una vez mi hermano y yo fuimos a un cañón con un primo Este primo estaba cortando leña, tenía un hacha De pronto apareció una víbora Él comenzó a perseguirla y le dio un hachazo La cortó en dos La cabeza le cayó aquí, entre el pulgar y el índice y lo mordió Pudo haber reaccionado de muchas maneras Pudo querer vengarse de la víbora venenosa y seguirla cortando en pedazos Pero era listo, rápido, proactivo Subordinaba los sentimientos a los valores Y se sacó la sangre lo antes posible Mucha gente es herida por otros Esta herida duele Pero la herida real Es ir tras la venganza Ir tras la víbora Eso es lo que lleva el veneno al corazón No es lo que la gente nos hace, lo que nos hiere en el sentido más fundamental Lo que nos hiere es la respuesta que elegimos a lo que nos hacen La gente reactiva quiere regresar y vengarse Se rodean de gente que les masajea el ego y los valide y les de evidencia adicional Para justificarse y condenar a la persona que los lastimó, que les hizo daño Mucha gente se reúne a diario para murmurar sobre los pecados de sus jefes Y esto se convierte en el tema base del café o de la comida Son altamente reactivos La gente proactiva aprende a sacarse el veneno y siempre a perdonar A perdonar y a olvidar Resentimiento significa vivir una y otra vez lo mismo Y alimentar el rencor El efecto es llenarse con energía negativa Polarizarse Buscar autojustificación Buscar datos Eso que queremos creer Puede apoyarse fácilmente con datos La forma de interpretar los datos Como Eleanor Roosevelt lo dijo Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento O como Gandhi dijo Nadie puede quitarte el respeto a ti mismo A menos que tú se lo des La gente proactiva Que actúa con base en sus valores, sus propósitos, su visión No rinde su poder, su libertad, su poder de elegir A las debilidades de los demás Nunca debemos construir nuestra vida emocional Sobre las debilidades de los otros Si lo hacemos nos debilitamos nosotros Y alimentamos su poder para continuar complicando nuestra vida Esto es mucho trabajo Particularmente para la gente Que ha pasado toda su vida culpando de sus fracasos a otras personas Una vez Una mujer se paró a la mitad de un grupo como este Y comenzó a dar un discurso Fue algo espontáneo Luego sintió que era inadecuado Se apenó y volvió a sentarse Pero no podía dejar de hablar con todos los que tenía a su alrededor Como si algo de lo que había aprendido Le provocara una explosión emocional Y tenía energía positiva Se le veía en los ojos En sus gestos En su lenguaje corporal En un receso hablé con ella ¿Qué te pasó? Pues no tienes idea De lo que ese hábito o principio de ser proactivo significa para mí Soy enfermera de tiempo completo De la persona más miserable y desagradecida que te puedas imaginar Ni siquiera acepta conocerme No demuestra ningún aprecio Las otras enfermeras se sentían igual Casi nos poníamos a hablar de su muerte Esperándola Deseándola Mientras lo cuidábamos Y que tú Tengas las agallas De decir Que yo elijo ser miserable Por favor Yo no lo elegí Él me hace infeliz Pero luego me di cuenta De lo dependiente que soy De cómo he rendido mi poder A esta conducta miserable Luego dijo En cuanto me tragué Esa enorme Gigantesca y amarga píldora Entendí Y me dije Un momento Si elijo ser miserable Puedo elegir lo contrario Salí de la prisión Fui liberada Por eso me paré Y quería decírselo a todos Quería proclamar mi libertad No podía contenerme No te puedo explicar Lo que significa Entre lo que nos sucede El estímulo Y nuestra respuesta al estímulo Radica la libertad 50 km 0d Vamos a terminar No te puedo explicar No te puedo explicar